Señores, he instalado el metro en diferentes lugares de Euskal Herria como Bilbo, sitios que ahora sí figuran en el mapa. Es que no hay nada más imponente que un tren subterráneo instantáneo y foráneo surcando nuestra hermosa ciudad. ¿Qué es lo que he dicho? Metrodonosti. ¿Cómo se llama? Metrodonosti. 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 ¿Y no podría entrar arena? Señora, el proyecto vale la pena. No va a haber ningún sobrecoste. Todo para que usted se acomode. ¡Cara con los descerebrados! En el PNV serán premiados. ¿Va a seguir construyendo hoteles? ¿Podrá usted salir por la tele? Se me ha enganchado esta negra. El metro será una maravilla. Señores, Donosti no tiene elección. Cantemos todos con gran emoción. Metrodonosti. Con ilusión. Metrodonosti. Sin carteras. Metrodonosti. Ni siquiera es algo tan necesario. Mira que baile tan extraordinario. Metrodonosti. 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 ¡Bru!